Cuba Información Todo Guantánamo es Nuestro es el documental que se acaba de estrenar en varias ciudades como Buenos Aires, Friburgo o París y vamos a conversar con dos de sus creadores el periodista y escritor colombiano Hernando Calvo director de la película y Javier Salado periodista cubano y corresponsal del periódico Resumen Latinoamericano que produce este trabajo junto al Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos Les tenemos en conexión desde París Hernando, ¿por qué este documental? Bueno, yo creo que es algo de un lado muy importante denunciar esta invasión al territorio cubano que todo el mundo piensa que Guantánamo es solamente la base militar que además se volvió popular o famosa a partir del 2002 cuando se llevaron, se trasladaron ahí presuntos terroristas pero todo el mundo no sabe o la gran mayoría de gente no sabe que Guantánamo es mucho más que esa base y por eso era una parte importante de mi intención demostrar que Guantánamo era solamente esa base y lo otro importante es que para mí personalmente era algo como ilógico, algo irreal que Cuba tuviera una frontera terrestre con Estados Unidos y entonces para mí también era cómo vive, qué sienten los cubanos que viven en esta parte haciendo frontera con Estados Unidos Javier, ¿cuáles son los tópicos, las mentiras históricas en torno a Guantánamo? Leemos en los medios incluso que aquello fue una especie de cesión voluntaria de Cuba a Estados Unidos Bueno, primero un gran saludo para todos ustedes y a tu información en particular Mira, en Cuba tenemos un cuento corto que narra como un león y un mono se fueron a un ring de boxeo pero al pobre mono lo amarran las manos y le amarran las patas y lo tiran en el ring de boxeo y el león les da golpes por todas partes, patadas, mordidas y en medio de la pelea el mono logra agarrar con su boquita al león y lo muerde y de pronto se siente de los presentes un grito que dice ¡León! ¡Traidor! ¡Pelea limpio! Bueno, eso es lo que ha ocurrido exactamente con el tema de Guantánamo y Cuba y los Estados Unidos y quienes gritaban desde la grada son los medios son los grandes medios que en apoyo a los intereses de Estados Unidos en 1903 cuando se firma el protocolo que hace la cesión del territorio de Guantánamo para instalar en el mismo una base carbonera, una base naval ya hacía unos años que estaba la presencia militar en ese lugar desde 1898 cuando los Estados Unidos intervinieron en Cuba e iniciaron así la primera guerra imperialista del nuevo y naciente imperialismo norteamericano bueno, en 1903 los Estados Unidos permitieron que surgiera una república de Cuba nosotros la llamamos una república mediatizada porque pusieron una enmienda que presentó un senador norteamericano, el señor Platt la enmienda Platt a la constitución de Cuba que entre otras cosas permitía que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervinieran cuando fuera necesario en territorio cubano y como segundo punto les permitía abrir bases navales en los lugares que ellos decidieran y decidieron ese año en la bahía de Guantánamo como tú verás, la realidad es bien alejada de las mentiras que se dicen la naciente república de Cuba que había ganado su independencia por la fuerza del machete y las armas contra el colonialismo español se vio mediatizado totalmente por la presencia norteamericana y por esta enmienda que te he comentado y la presencia militar permanente ahí en Guantánamo fue doloroso, pero era la única forma en que Cuba podía independizarse aunque con una I pequeñita, no con una I mayúscula del colonialismo español así los Estados Unidos iniciaron una nueva etapa en su desarrollo imperial que fue la creación de las neocolonias Cuba fue el balón de ensayo de esa neocolonia Hernando, tu anterior trabajo audiovisual en el que participó por cierto Cuba Información fue sobre el bloqueo a Cuba bloqueo y Guantánamo son los dos primeros puntos de la agenda de reclamaciones de Cuba ante Estados Unidos ¿por qué ambos temas son tan importantes para Cuba? Yo creo que es parte de la soberanía del país y de la dignidad del país yo creo que una cosa con otra el caso de Cuba para otros países no importa pero estas dos cosas, soberanía y dignidad para Cuba son indisolubles son siempre van juntos y yo creo que es de lógica que Cuba plantee como dos temas fundamentales ante Estados Unidos esto Javier, Guantánamo es una provincia de Cuba donde vive más de medio millón de personas que por cierto tienen la desgracia de ser noticia internacional por algo bien distinto a su quehacer a su realidad y es la existencia de un centro de detención y tortura y precisamente en un territorio usurpado así es, mira, Guantánamo es un territorio que está insertado de por sí propio en la historia de Cuba el territorio de Guantánamo vio batallas gloriosas contra el colonialismo español en España perdón en contra de las fuerzas de España batallaron en ese territorio Antonio Maceo Máximo Gómez Calixto García innumerables próceres de la independencia cubana y que están son parte de nuestra de nuestra historia posteriormente en la segunda independencia de Cuba la revolución cubana en el año 1958 parte de su territorio fue en parte de su territorio estuvo la presencia del segundo frente oriental Fran País de las guerrillas revolucionarias del movimiento 26 de julio cuyo comandante de este frente oriental era el actual presidente de Cuba el general de ejército Raúl Castro en aquel momento comandante Raúl Castro como tú ves Guantanamo tiene una historia de combate de lucha es un territorio muy rico es el territorio donde se donde está la mayoría del café cubano es donde está el cacao claro los cubanos decimos nuestro chocolate y nuestro cacao es el mejor del mundo el de Baracoa todo el mundo todos los países dicen exactamente lo mismo pero a nosotros nos gusta decir esto pero tiene una producción de cacao importante porque es una producción de cacao que no tiene ninguna presencia de química es totalmente natural Guantanamo tiene una zona de pesca fabulosa que se ve impedido precisamente por la presencia de ese territorio ocupado ilegalmente por la base naval de Estados Unidos porque los pescadores de Guantanamo tal y como aparece documental no pueden salir a pescar a las áreas de pesca natural sin embargo y dolorosamente desde el punto de vista internacional en el escenario internacional Guantanamo fue conocida a partir del 2002 cuando se instaló en ella la horrible prisión que se supone o que se supone que es en contra del terrorismo nosotros los cubanos decimos siempre hemos dicho que en Cuba no se tortura a nadie y es verdad sin embargo no es real en Cuba se tortura en el territorio de Portalbo donde está la base militar la base militar de Estados Unidos y de esto hay suficiente evidencia y no voy a ocuparte muchos minutos para ello Hernando Javier muchas gracias por vuestras palabras a la audiencia de Cuba Información un gran abrazo y nos vemos por ahí nos vemos ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina